Deportes Santa Cruz dejó escapar la posibilidad de quedar en la cima de la tabla de posiciones de la liguilla de ascenso a la primera B al caer por dos goles a uno ante Deportes La Vintana el pasado sábado en Santiago. En un partido parejo y ante un rival que con pie firme supo cortar el circuito ofensivo santacruzano, la apertura de la cuenta llegó para el local cuando el primer tiempo expiraba. Jesús Silva aprovechó la desinteligencia de la sarra unionista para marcar el primero de la tarde sancelida. En el complemento y con el ingreso de Juan Gaete en el ataque, el elenco santacruzano fue más profundo y se creó las mejores posibilidades para igualar el cotejo. Sin embargo, en un fulminante contragolpe de La Vintana, cayó el segundo tanto para el local con el desafortunado autogol de Jesús Vino. Pero llegaría el descuento de Santa Cruz a los 61 minutos mediante el polifuncional Bernardo Cerezo. Dejando abierta nuevamente la posibilidad del elenco colchagüino, que sumado a la expulsión de Christopher Penrosa a los 73 minutos, no pudo aprovechar la ventaja numérica. De esta forma se consumió el tiempo y se selló el resultado a favor de los amarillos, que ahora son los líderes de la tabla de posiciones. Sí, yo creo que a contar de los 20 minutos del primer tiempo hacia adelante, yo creo que hicimos un partido de acuerdo a lo que estamos acostumbrados, pero empezamos bastante mal. A mi juicio se lo dije a los jugadores en el camarín, que no podíamos regalar esos minutos porque empezamos con muchas dudas, perdiendo muchos balones y lo bueno que después mejoramos y dentro de todo, aparte ya del esfuerzo natural que tiene cada uno de nuestros jugadores, la actitud que muestran por volcar alguna situación negativa que se pueda dar, está siempre presente en el equipo. Y eso obviamente que hay que felicitar a los jugadores, pero lamentablemente nos encontramos con situaciones que en otros partidos no habían pasado, perdiendo y bueno, con todo el dominio nuestro tratando de revertir ese mal resultado. Estuvimos bastante cerca, hicimos todos los esfuerzos y lamentablemente no se nos dio. Más todavía uno dice la molestia o el dolor, la amargura por perder un partido con un equipo con tan pocos argumentos que uno, lo mínimo que pide para una expresión futbolística clara, que nunca vi, lleno, la verdad que eso es lo que me tiene más molesto. Sí, claramente no podíamos llegar a los tres puntos, creo que fuimos bastante superiores, tanto futbolísticamente, creo que mostramos la garra habitual en el equipo y el buen fútbol que siempre venimos mostrando, pero lamentablemente creo que en esta instancia cuando por ahí regalan momentos del partido te pasas la cuenta, estamos en una instancia importante y creo que tuvimos dos jugadas puntuales en que nos convierte los dos goles, porque fuera de eso me parece que fuimos superiores, en defensa me parece que estábamos muy bien parados y a los momentos que pudimos hacer nuestro juego fuimos bastante, bueno, como ya he repetido, superiores. Así que, qué triste, porque te da una tristeza enorme ser superior a todo el partido y terminar perdiendo, sabiendo que fuiste más que rival de principio a fin, así que, como te digo, creo que regalamos unos minutos y nos terminó pasando la cuenta. Y el nuevo liderato de La Pintana se materializó gracias a las igualdades que obtuvieron San Antonio ante Valdivia y Trasandino con Naval. Así es que el elenco metropolitano sumó 50 unidades, seguido por San Antonio a la espera de que le resten 3 unidades por no cumplir con los minutos de juveniles en cancha con 49. Tercero se encuentra el elenco santacruzano con 45, mismo puntaje de Valdivia, mientras que Naval y Trasandino cierran la tabla de la liguilla de ascenso con 44 puntos. La próxima fecha, la cuarta de la post-temporada, se jugará este fin de semana santo. Trasandino recibirá en los Andes a San Antonio, Naval hará lo propio en Talcahuano con La Pintana, mientras que Deportes Santa Cruz deberá desplazarse a la región de Los Ríos para enfrentar a Deportes Valdivia.